El misterio de Belén explicado por el Papa Benedicto XVI Entre el buey y el asno nace Jesús Benedicto XVI en su libro La infancia de Jesús afirmaba Recapitulemos, lo que Mateo y Lucas pretendían, cada una a su propia manera, no era tanto contar historias como escribir historia Historia real, acontecida, historia ciertamente interpretada y comprendida sobre la base de la palabra de Dios Esto quiere decir también que su intención no es narrar todo por completo Sino tomar nota de aquello que parecía importante a la luz de la palabra Y para la naciente comunidad de fe Los relatos de la infancia son historia interpretada y a partir de la interpretación escrita y concentrada Benedicto XVI puntualiza en el libro que ninguna representación del nacimiento renunciará al buey y al asno Las palabras precisas del Papa son Como se ha dicho, el pesebre hace pensar en los animales Pues es allí donde comen En el Evangelio no se habla, en este caso, de animales Pero la meditación guiada de la fe, leyendo el Antiguo Nuevo Testamento relacionados entre sí Ha colmado muy pronto esta laguna, remitiéndose a Isaías 1.3 El buey conoce a su amo Y el asno el pesebre de su dueño Israel no me conoce, mi pueblo no comprende Sabiendo que los relatos de la infancia son historia interpretada y a partir de la interpretación Escrita y concentrada y que hay palabras en el Antiguo Testamento que permanecen, por decirlo así, sin dueño El Papa afirmaba que en la singular conexión entre Isaías 1.3, Habacuc 3.2, Éxodo 25.18.20 Y el pesebre aparecen junto con los dos animales como una representación de la humanidad De por sí desprovista de entendimiento Pero que ante el niño, ante la humilde aparición de Dios en el restablo Llega al conocimiento y en la pobreza de este nacimiento recibe la epifanía Que ahora enseña a todos a ver La iconografía cristiana ha captado ya muy pronto este motivo ¡Gracias!